Urgente colocolino. Una noticia triste acaba de salir y está agitando los bastidores del colo-colo. Está generando un gran impacto y promete afectar las emociones de todos los hinchas esta tarde. Es algo que necesitas saber de inmediato. Pero antes de entrar en los detalles de esta noticia de última hora, no olvides dejar tu like en el vídeo para seguir recibiendo las actualizaciones más calientes de nuestro cacique. Ahora, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Una noticia preocupante se ha tomado colo-colo este martes. Durante el entrenamiento realizado en el complejo Sifuk de Pirque, el delantero Carlos Palacios, conocido como La Joya, sufrió una lesión grave que ha dejado a los hinchas colocolinos preocupados. El jugador fue trasladado de inmediato a la clínica METS, donde se está sometiendo a exámenes para evaluar la gravedad del problema. Según la información divulgada por Radio Bio Bio y confirmada por el sitio Dale Albo, la lesión de Palacios podría estar en la clavícula, tras una fuerte caída durante los entrenamientos. Carlos Palacios se lesionó, sufrió una caída fuerte, aparentemente hay una lesión en la clavícula. Actualmente lo están trasladando desde Pirque a la clínica METS. No parece nada bueno, informó la estación de radio. Ahora, en colo-colo la expectativa es que las próximas horas traigan una noticia menos alarmante. Sin embargo, si se confirma la lesión, Palacios podría perderse la recta final de las competiciones más importantes, como la Copa Chile y el Campeonato Nacional 2024. El equipo espera que, si todo sale bien, pueda perderse como máximo el partido contra Magallanes, que es decisivo para la final regional. Jorge Almirón, técnico del equipo, ya enfrenta dilemas importantes, y la ausencia de Palacios representaría un desafío adicional para el entrenador argentino, quien tendría que buscar un sustituto de calidad para, la joya. Palacios ha sido una pieza fundamental a lo largo de esta temporada, siendo el máximo goleador y asistente del plantel colocolino, con 12 goles y 11 asistencias. Como si fuera poco, Almirón tiene otros problemas por enfrentar. Además de la lesión de Palacios, debe comparecer ante el Tribunal Disciplinario, que ha programado una audiencia entre Colo Colo y Universidad de Chile para el próximo martes, 29 de octubre. La audiencia se refiere a supuestas conversaciones entre el técnico y el banco de suplentes durante el partido contra Guachipato, lo que generó una denuncia por parte de los rivales. Y si crees que los problemas terminan ahí, recuerda que el lateral Eric Wienberg ya está fuera del duelo contra Deportes y Quique, tras haber sido expulsado contra Palestino. Con tantos problemas por resolver, Almirón tendrá que pensar rápido para mantener al equipo competitivo en medio de tantos desafíos. Ahora, hincha corocolino, queremos saber, ¿qué piensas de toda esta situación? ¿Será la ausencia de Carlos Palacios algo que Coro Coro pueda superar o estamos ante un gran problema para el cacique? Deja tu opinión en los comentarios y debatamos juntos. Al fin y al cabo, todos somos Coro Coro.